Llegamos a tu corazón cada día, hablamos de todo, somos tu compañía. El diario de Dianna te acerca al mundo, el diario de Dianna siempre contigo, el diario de Dianna está aquí. Los hombres me llaman señora venganza, pero al parecer soy toda una fina dama. Todo el mundo voltea, cuando salgo a la calle, yo ando en tacones, causándole decisiones. Con orgullo me llamo señora venganza. Conociéndome como soy, merecida es la fama. Mi belleza inigualable, mi sonrisa impecable, pero si crees que puedes herirme, sufrirás mi venganza. Señora venganza, con tacones camina. Señora venganza, madona destina. Me creíste flot de jardín, bien educada y de buen vestir, pero no viste tras de mis casillas, no, 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 no te escaparás. Señora venganza, con tacones camina. Señora venganza, madona destina. Dicen que la justicia cogerá, pero llega la venganza, no se queda atrás. Lo que tú hiciste ayer, mañana lo pagarás. Señora venganza, en la esquina del viejo barrio me ven casar. Señora venganza, en la esquina del viejo barrio me ven casar. Con el tumbao que lleva la venganza al caminar. Señora venganza, aquí será tu tumba y sobre ella bailaré mi rumba. Señora venganza, cállate, no más excusas de las que usas. Señora venganza, más bien reza tus oraciones, ya no tienes tiempo. Señora venganza, odí, odí lo que quieras, será tu testamento. ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien! Con Coco Blue Band empezamos este 24 de diciembre, primero que todo deseándoles una feliz navidad. Como lo hemos dicho durante todo este mes, que sea un tiempo de reflexión, pero además de unión familiar, que estén con la gente que siempre quieren y que compartan esos momentos alrededor de una cena o alrededor de unas velitas o alrededor de una copa de vino, lo que quieran. Lo importante hoy es estar en familia, pasarla muy bien y nosotros, el equipo de Diario de Diana, les deseamos de todo corazón que esta sea su noche buena y que a partir de este momento, sus momentos sean hermosos y mágicos. Les deseamos lo mejor del mundo y aquí estamos para entregarles un programa hoy, 24 de diciembre, lleno de tradición, de música, porque teníamos que empezar conmigo. Pues ya vamos a acabar el programa, eso se va volando siempre, deja ese mensaje de Navidad para todas las personas que están en Colombia y obviamente que están fuera de ella, que extrañan tanto su tierra, sus hogares y sus familiares. Así que la cámara es tuya, con eso nos despedimos el programa, con ese mensaje de Rogelio, después con la orquesta, les deseamos feliz Navidad con todo el corazón, que la pases muy bien. Mañana festivo estaremos también en el Diario de Diana y yo les mando un abrazo lleno de cariño y que la pases muy bien. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias. Mire, hoy es 24 de diciembre, época de milagros, hoy ocurre la cosa más importante, se conmemora el nacimiento de ser más importante en toda la historia. Reúnase en familia, pásenla en familia, lo importante no son los regalos, sino lo que usted pueda dar de corazón, el compartir con su familia. Y en mi caso, pues lo único que les puedo regalar es la alegría de los chistes, de las bobadas que yo hago. Ríase en familia, familia que ríe unida, permanece unida, porque en un país donde ocurren tantas cosas sin sentido, lo más importante es no perder el sentido del humor. Ríanse hoy, feliz Navidad y ríanse hoy porque mañana pueden quedar muecos. Nos vemos, soy Hassan, Rogelio Fata, que ya está casuche. Muchas gracias, Diana, por la invitación, gracias. Yo también les mando un abrazote, feliz Navidad, que pasen muy bien, un beso enorme y gracias por aceptarme en este espacio, que es el diario de Diana. Por favor, disfrutemos. Hassan, Diana, ¿preparados para bailar? Bueno, aquí ya le digo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alea, dame un saludo a ella! ¡Alea, dame un saludo a ella! ¡Oye, lo que yo no canto si no llega el tamborero! ¡Alea, dame un saludo a ella! ¡Alea, dame un saludo a ella! ¡Alea, dame un saludo a ella! ¡Alea, dame un saludo a ella!